¿Escucháis? ¿Es oír y callar? En Eñer Radio Hola a todas y a todos Aquí estamos una semana más Los de oír y callar Para hacer esta nueva sugerencia de música clásica Para la semana presente Como siempre, Julia en la mesa de sonido Fernando en el micrófono Nos disponemos a proponeros Unas nuevas músicas Una nueva compositora para conocer Y nuevas músicas de un compositor quizá más conocido Entonces Como siempre, vamos a empezar Por la música escrita por mujeres Y la mujer que vamos a descubrir En el día de hoy Es una segoviana que nació en el año de 1904 Llamada María de Pablos Cerezo María de Pablos, que es como normalmente se la conoce Pasó en Segovia, su ciudad natal, los diez primeros años de su vida Y era, fue la hija mayor del matrimonio entre Pablo de Pablos Que era funcionario de correos Y esto luego tiene su importancia Que después lo diremos Y Manuela Cerezo El domicilio familiar segoviano estaba situado en la calle Domingo Soto Y allí fue donde María y sus dos hermanas Empezaron los primeros estudios de música Que como en casi todos los casos Comienzan por el solfeo Y lecciones preliminares de piano La familia de Pablos se trasladó a Madrid Al año 1914 Por motivos laborales de su padre Él era, como había dicho, funcionario de correos Y fue destinado a Madrid en aquella fecha Respecto a la formación musical de María de Pablos Sabemos que comenzó a estudiar música En el Conservatorio ya de Madrid Y que fue allí alumna De las asignaturas de solfeo, piano, violín y armonía No tardó demasiado María de Pablos En empezar a destacar En las asignaturas que estábamos diciendo Y así, en 1920 Obtuvo los premios extraordinarios de armonía Cuando tan solo tenía 16 años Animada por este primer éxito María de Pablos se matriculó al año siguiente En la asignatura de composición Es decir, en el año 1921 Bajo la tutela de un profesor Que ha sido maestro De casi todos los compositores del siglo XX De Conrado del Campo Pero la formación musical No fue la única ocupación de María de Pablos En aquellos años Tanto ella como sus dos hermanas Juliana de Pablos Y a ver que tengo por aquí despistado El nombre de su hermana Bueno, ahora no lo encuentro Pero bueno, es igual Bueno, pues María de Pablos Y sus dos hermanas Compaginaron sus estudios musicales Con la preparación para las oposiciones A funcionario de Correos Que como su padre era funcionario de esta casa Pues bueno, pues tenían esta querencia María de Pablos Como parece ser que todo lo que se proponía Lo hacía con bastante pulcritud En 1926 ganó la plaza por oposición Como auxiliar femenina En la casa de Correos Pese a tener garantizada ya Una salida profesional en Correos María de Pablos continuó sus estudios musicales Y lo que prueba de alguna forma Su afición y el interés por esta parte del arte Y también el buen acierto de su familia De no cerrarle el paso Y de facilitarle todos los estudios Que ella quería hacer Así, en el verano de 1927 La prensa madrileña publicaba La concesión del premio que consiguió Gracias a las partituras A las que vamos a hacer referencia Es decir, María de Pablos En el año de 1927 Como estaba diciendo Ganó ya premios de composición Estábamos diciendo que en los años 20 Empezó a estudiar composición Luego entre medias la oposición de Correos Y inmediatamente Sus composiciones empezaron a ganar premios Estamos oyendo de fondo Ya algunas de las músicas Que son de María de Pablos En concreto esto es una sonata romántica Y más en concreto el cuarto movimiento Que es un adallo y alegro con fuoco Que es una obra escrita para Cuarteto de Cuerda Bueno, vamos a seguir contando cosas de María de Pablos Y es que como nos habíamos quedado en este año 1927 En el que había ganado premios Los premios los ganó por dos partituras muy destacadas Que compuso Castilla Que era un poema sinfónico Y que es la obra que vamos a oír De una manera más exhaustiva en el programa de hoy Y también compuso una Beberon Que es un motete a cuatro voces mixta Con acompañamiento de órgano con pedalero Flauta, clarinete y cuerda El siguiente paso en la carrera de María de Pablos Que como habíamos dicho No se conformaba con haber empezado esta exitosa carrera Sino que ella quería seguir avanzando dentro de la música Bueno, pues como decíamos El siguiente paso en la carrera de María de Pablos Se produjo en la ciudad de Roma En el verano de 1928 La compositora ganaba la oposición Para la plaza por música De la Real Academia de España en Roma Es decir, el premio Roma El famoso premio Roma Que también hemos comentado ya en nuestros programas Que han ganado otros muchos compositores y compositoras En el caso de España María de Pablos fue la primera mujer española Que accedió a estar pensionada Para este importante premio El compañero que tuvo como accesit En el primer puesto para vivir en Roma Y disfrutar de esta beca Fue Fernando Remacha Que es otro importante compositor de la época Tras su primer año en la capital italiana La compositora abrió su mirada hacia Europa Y a principios de los años 30 María de Pablos decidió ampliar su formación musical Más allá de las fronteras romanas Esto es que la Academia de España en Roma Ofrecía Es una de las posibilidades Queríamos decir Que la Academia de España en Roma Ofrecía a aquellos que habían ganado esta beca Bueno, pues lejos de conformarse Como decíamos Con quedarse en Roma Pues María de Pablos Eligió irse a París Y a la Escuela Normal de Música de París Para ampliar sus conocimientos musicales En esta institución Estudió bajo la tutela De los más importantes músicos y pedagogos De la Escuela Francesa Uno se llamaba Paul Ducasse Y otra Una de las profesoras Que estaban allí en París Me imagino que ya Os podréis imaginar quién es Porque la hemos nombrado muchísimas veces Nadia Boulanger En esta época parisina María de Pablos En alguna ocasión Estaba acompañada de su madre Y en esta época Regresaron a Madrid De una forma inesperada Sin haber finalizado La duración de su beca Y de la protección Que tenía Por los estudios Tanto en Roma Como en París ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que La madre y la hija Pidieron un permiso A la Academia de Roma Para poder volver a Madrid Durante tres meses E interrumpir Su exitosa carrera Que estaba teniendo Siguió una correspondencia Entre la familia de Pablos Y la Academia de Música En Roma Y definitivamente María de Pablos Abandonó Su estancia Tanto en Roma Como en París Y de momento Abandonó sus estudios Ya sin saber muy bien Todavía el porqué El porqué De esta situación Tenemos a María de Pablos Las siguientes noticias Que tenemos de ella Son en el año 1933 y 34 Trabajando como profesora Sustituto En el Conservatorio de Madrid Sus estudios Le habían valido También ya Para poder desempeñarse Ya como profesora En el Conservatorio Y dejar de momento Su trabajo en Correos Aquella plaza Que ganó por oposición Sin embargo Y una vez más Como signo de fatalidad Para la vida de esta mujer Su incipiente carrera Como profesora En el Conservatorio de Madrid Se vio truncada Y en 1934 También se vio obligada A abandonar Debido a una enfermedad Que no se conocía muy bien Que era Ni la naturaleza De esta enfermedad En el año Bueno No en el año Sino después De acabar La guerra civil María de Pablos Pidió el reingreso En el cuerpo de Correos Ya que el Conservatorio De Madrid Era una cosa Que también Se había truncado Tanto con su enfermedad Como con la guerra Así que María de Pablos Pidió su reincorporación En la plaza Que había ganado Por oposición En Correos Y esta se produjo En el año De 1939 Continuamos Oyendo músicas De María de Pablos Y en esta ocasión También de fondo Vamos a seguir oyendo Una de las canciones Que compuso Para voz y piano En este caso La canción Que seguimos oyendo Se llama Verdes jardincillos Lo cierto es que El interés De María de Pablos Por la música Era tal Que a pesar De que se reincorporó Como ya decíamos En la En la Supuesto de Correos Pues En el año 1941 Es decir Dos años después Se volvió A matricular Como alumna En el Conservatorio De Madrid Y para cursar Las asignaturas De folclore Estética E historia De la música Pero todo este principio De volver otra vez A retomar Su actividad musical Tampoco Acabó bien La fatalidad Es algo Que acompañó A María de Pablos Y esa incipiente Y exitosa carrera Que había empezado Se vio truncada Por esa enfermedad Desconocida Y por Bueno Y por la guerra civil Que trastocó No solamente La vida de María de Pablos Sino la de tantos españoles Lo único que sabemos Ya De la vida De María de Pablos Es que Después de Reincorporarse En la En su puesto De Correos Y haber reiniciado Estudios musicales En el Conservatorio De Madrid María de Pablos En el año 1940 41 Perdón Que era cuando Se matriculó En el Conservatorio Pues fue ingresada En el Sanatorio Esquerdo Que está en Carabanchel Que es un sanatorio De salud mental Y allí Permaneció ingresada Hasta su muerte En el año De 1990 Entonces lo que vamos a hacer Es ya vamos a centrarnos En el poema sinfónico Castilla Que es lo que habíamos anunciado Y es la obra que vamos a oír De una manera continua Es un poema sinfónico Que dura 20 minutos Pero lo que vamos a hacer Es explicarlo Como solemos hacer siempre Para que reconozcamos Cuando oigamos los temas Y un poco Cuál es El programa Y la intención Y sobre todo La inspiración Que tuvo María de Pablos Para componer Este poema sinfónico Castilla Como ya habíamos dicho Era un poema sinfónico Que fue ganador De un premio En el año 1927 Y se interpretó En Roma En el año de 1929 En un concierto Dedicado Al estreno De jóvenes Compositores Y compositoras Pensionados Por las academias Americana Francesa Y española Representando A la Academia Española Estaba allí María de Pablos También decir Como también Recordé antes Que las obras Representando A la Academia Española Eran María de Pablos Y de Fernando Remacha Que era el otro ganador Del Accesit A este premio Que ganaron Bueno Por ejemplo Podríamos decir Que el diario ABC Haciendo una crítica musical De aquel estreno Dijo Y abro comillas Es un cuadro Evocador De la tranquilidad Y belleza De la llanura castellana Cerramos comillas Es decir Que los críticos musicales De la época Veían En la música De esta María de Pablos Pues identidades castellanas Con lo que se podría decir La estética castellana Destacando Sus ideas musicales Y vuelvo A abrir comillas Están expuestas Con admirable sinceridad Y singular acierto Bueno Vamos a seguir Diciendo un poco Qué es Cuál es el estilo En el que En el que María de Pablos Compuso este Poema sinfónico castellano En los periódicos En los periódicos Italianos Por ejemplo Dijeron Y abro Y vuelvo A abrir comillas Tiene más de Wagneriano Que del pintoresco Folclore de su tierra Bueno Allí en Italia Pues entendieron Que las influencias musicales De la composición De María de Pablos Tenían más que ver Con el final Del siglo XIX Aquel en los que Los sinfonistas Y los músicos Y los músicos De orquesta Tenían Pues esa influencia Wagneriana ¿No? ¿Os acordáis Que cuando hablábamos De Wagner Y después de Wagner Sobre todo Decíamos que los músicos Se podrían dividir En dos grandes conjuntos ¿No? Los wagnerianos Y los no wagnerianos Bueno Pues esta María de Pablos Entraría a formar parte De 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 estos wagnerianos ¿No? Vamos a A señalar también A una mujer Que es la que ha Descubierto De una forma De una investigación Musicológica ¿No? La importancia Y la obra De esta María de Pablos Esta mujer Se llama Pilar Serrano Y esta Pilar Serrano Sugiere que la compositora Se encontraba Al menos A esta temprana edad Y con esta juventud En una línea estética Más conservadora Y alejada De las últimas Novedades europeas Es decir María de Pablos A principios del siglo XX Viajó Como ya hemos dicho A Roma y a París Pero no se impregnó De esas vanguardias Que ya empezaban A surgir en Europa Y que ya también Hemos conocido música De estas vanguardias Ella prefirió Estaba más cómoda Componiendo en estos estilos Que como ya hemos dicho Estaban más centrados En el final Del romanticismo Y la música Wagneriana Etcétera Esto explica Si tenemos en cuenta Pues este carácter De la vida En la que se En la creció En la que creció Y se desarrolló María de Pablos ¿Por qué? Pues porque María de Pablos Hasta ese momento Solo había cultivado Los géneros Escolásticos Y académicos Que se impartían En los conservatorios Y era lo que En los conservatorios Pues se exigía En el círculo Personal Y de amistades De la familia De María de Pablos No había Ni grandes músicos Literatos Ni escultores Ni escultores Ni artistas Ni nada Entonces ella Aprendió Aprendió Toda su influencia musical De las enseñanzas Académicas De ahí que María de Pablos Se sintiese más cómoda Componiendo Y ejecutando música En aquellos Estilos En los que había aprendido La música Que era La estética castellana Bueno Y no nos vamos Castellana Perdón En la estética romántica Y no nos vamos A dejar ya De muchas más palabras Y nos vamos A centrar ya En explicar un poco Lo que es El poema sinfónico Castilla El poema sinfónico Castilla Tuvo un título Antes Y que fue El siguiente En la época del Cid Fue en la época del Cid Este es el primer título Que María de Pablos Dio A este poema sinfónico Seguramente Influenciada Por el descubrimiento O por el redescubrimiento De la figura del Cid Que se produjo En el siglo XIX La figura del Cid Como De alguna forma El gran guerrero español Que había Que había Facilitado De alguna manera La unión de los reinos Y que había luchado A favor de los De los diferentes reinos españoles La investigación Sobre la figura del Cid Ha seguido adelante Desde luego Y hoy en día El Cid Ya no es tanto Tanto esa figura Unificadora De los reinos De Castilla Sino que es Que hoy más Lo conocemos Casi como un mercenario A favor de cualquier rey Que le dispusiera Los suficientes medios Y dinero Para llevar a cabo Su ejército En las recientes investigaciones Bueno pues ya sabemos Que Que no se trataba De la unificación de España Sino más bien De la unificación Monetaria El Cid Ha servido Ha servido tanto A reyes cristianos Como a reyes musulmanes Allí estaba Donde hubiese Donde hubiese Algo que ganar Por decirlo de alguna forma Hoy sabemos Que la figura del Cid Es diferente A lo que en el siglo XIX Conocían Del Cid Pero bueno Esta es otra historia Es un paréntesis Que no tiene importancia Para comprender Este poema sinfónico Bueno como decíamos María de Pablos Pensó primero ese título Pero después Quizá por la proyección Internacional de la música Decidió ponerle el nombre De Castilla Así a ese caso Este poema sinfónico De Castilla Está dividido en tres partes Aunque la audición Es toda seguida Es un poema sinfónico Que no tiene interrupciones La primera parte Se describe La llanura castellana Así de una forma De una forma más genérica Y entonces vamos a oír Una breve introducción En el que se describe El paisaje castellano En una atmósfera impresionista Mediante una nota de arpa Sobre trémolos de la cuerda Vamos a oír este principio Para que luego lo podamos recordar Bien hemos oído Es una introducción Bien austera Como es propio De la estética castellana En unos trémolos de cuerda Y en piano Y esa primera nota de arpa Que es la introducción De este poema sinfónico Después la autora Sabe muy bien Que para que este poema Tenga unas reminiscencias Claras con Castilla Debe de utilizar Los sonidos típicos De la música popular castellana Y estos sonidos típicos Están protagonizados Si hacemos un poco de memoria Por un instrumento popular Que se llamaba la dulzaina En la orquesta sinfónica El instrumento más parecido A la dulzaina En cuanto a timbre Es el oboe Así que vamos a oír Cómo el oboe Nos trae al subconsciente Las cantinelas tradicionales De ese instrumento Que es la dulzaina Vamos a oírlo Veis, ¿no? Como el oboe Es el que ha sido encargado Como protagonista Para expresar este tema Este tema también Está en un modo mixolidio Y esto, bueno No tiene mayor importancia Sino para decir Que este modo Es el modo típico De la música medieval Así que la castellanidad De la obra establecida Desde el comienzo Por esa austeridad En los temas Que habíamos dicho Y luego por ese timbre Del oboe Hace que la narrativa De todo este movimiento Bueno, pues tenga Este aire austero Castellano Y con reminiscencias De la música popular Luego Tenemos una segunda parte En el poema sinfónico Que podríamos titularlo Como el Cid Parte a la guerra Vamos a oír el tema En el que oímos esto Bueno, vemos ahí Como esta música Anima a partir a la guerra Al Cid Con sus guerreros Lógicamente Bueno, y luego también Vamos a oír Como un tema B De esta segunda parte En el que Con mayor repulso Y también volviendo A recordar El timbre del oboe Como que nos recuerde A la dulzaina Lo tenemos ahí Para volver otra vez Sobre los aires castellanos Vamos a oír este tema B Bueno, ahí hemos oído El tema B De mayor reposo No hemos oído el oboe Porque ahí me he confundido El oboe lo vamos a oír Ahora después El oboe que vamos a oír Ahora después Que recuerda esto Que había dicho antes Está en el siguiente En el siguiente tema Bueno, ahí teníamos al oboe Como nuevamente protagonista Como nuevamente protagonista De los temas Que luego va a seguir La orquesta Bueno, una tercera parte De este poema sinfónico De Castilla Podría ser titulado La niña y el Cid Que no es Sino una recopilación De todos los temas Y la vuelta otra vez Al tema inicial Pero de una manera Más conclusiva Para acabar el tema El poema sinfónico Así que Podríamos decir Que como resumen De todo esto Los musicólogos Y musicólogas Que han Bueno, sobre todo Esta Pilar Serrano Que es la que habíamos Que es la que habíamos Señalado antes Destacaban que María de Pablos Frente al alambrismo De la época De aquel final Del siglo XIX Y principios del XX Os acordáis Que hicimos un programa Dedicado a la música Alambrista Y que la alambra Había servido De motivo De inspiración Para los compositores De aquella época Pues en España También había Una inspiración Y que no procedía Del movimiento alambrista Sino que procedía De la austeridad castellana Y los músicos Que estaban Encargados Un poco De representar Esta castellanidad En la música Pues eran esta María de Pablos Y un burgalés Llamado Antonio José Del que En alguna ocasión Oímos una pieza para piano Y que bueno Seguramente volveremos A oír alguna De las obras suyas Así que bueno Pues ya hemos centrado Un poco La figura de María de Pablos Y ese compartir Una época estética Con el alambrismo Con lo que podríamos Llamar el castellanismo En la música sinfónica De aquella época Bueno pues ya Habiendo explicado Un poco los temas Y todo el ambiente En el que se compuso Esta obra Vamos a oír De forma continuada El poema sinfónico Castilla Música ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos este poema sinfónico de María de Pablo llamado Castilla, que acaba también con esa característica típica del arte castellano, ¿no?, con la austeridad. Bueno, acaba en ese piano. Bueno, pues nada, hemos rescatado una mujer más de una mujer española, en este caso, que produjo esta excelente música. Y vamos a continuar con nuestro programa. Y también recordando, como siempre, que tenemos una línea abierta para que podáis hacernos algún tipo de comentario, preguntas, sugerencias, dudas, críticas, en fin, cualquier tipo de cosa que nos queráis decir. Y también agradecer, como siempre, el trabajo de Antonio y Paulino en la difusión en las redes sociales de nuestro programa. Bueno, y vamos a continuar, como decíamos, y vamos, ya que hemos empezado con música española, pues vamos a seguir con músicos españoles. Vamos a oír música de Manuel de Falla. Manuel de Falla es un hombre que ya hemos hablado algunas veces de él. Hemos hecho ya varios programas sobre su música y seguiremos haciendo programas sobre su música, ¿no?, que es excelente. Es un hombre, para recordarlo, que vivió entre los años de 1876 y 1946. Esta música que, de fondo, estamos oyendo de Manuel de Falla es la fantasía bética, es una obra para piano. Pero la obra de la que vamos a hacer protagonista de este programa son unas impresiones para piano y orquesta, compuestos por Manuel de Falla a principios del siglo XX, cuyo título es Noches en los jardines de España. Falla, en su estancia en París a principios de siglo, y concretamente en el año 1909, comenzó a componer unos nocturnos para piano. Estos nocturnos para piano se los enseñó a Ricardo Viñez, que era un famoso pianista que había en París viviendo y que ya ha salido también en muchísimos relatos de nuestros programas. Y este Ricardo Viñez le sugirió que transformara estos nocturnos para piano en una obra para piano y orquesta. Falla aceptó el reto y se puso manos a la obra, así que en 1915 Falla terminó esta partitura para piano y orquesta, que estaba originada en esos nocturnos para piano solo. Y como no podía ser de otra forma, se la dedicó a Ricardo Viñez. La primera interpretación de estas Noches en los jardines de España la realizó, lógicamente, Ricardo Viñez al piano, Enrique Fernández Arbós como director de la orquesta y con la Orquesta Sinfónica de Madrid. Perdón, tengo que hacer una corrección sobre lo que he dicho antes. Ricardo Viñez fue el dedicatario de esta partitura, pero él vivía en París. El pianista que estrenó esta partitura se llamaba José Cubiles, que también era un famoso pianista, pero que vivía en Madrid. Bueno, y vamos a empezar un poco a descubrir un poco cuál es esta obra de Noches en los jardines de España, que es famosa, supongo. Muchos de vosotros habréis oído algunas de las melodías y cuando la oigáis seguramente la vais a reconocer. Falla describió las Noches en los jardines de España como impresiones sinfónicas. La parte de piano es elaborada de una forma brillante y elocuente, pero no se trata de una obra dominante para el piano. Es decir, no es un concierto para piano y orquesta. Aunque el piano forma parte y es protagonista de esta obra, no se trata de un concierto tradicional, como se podría decir para piano y orquesta. Es quizá la obra de Falla de carácter más impresionista, ya que él mismo la tituló así, ¿no? Impresiones sinfónicas. Hay que decir que Falla, en esta época y en Madrid, fue donde estrenó muchas de las obras más importantes de su vida y que algunas de estas obras, o por decirlo mejor dicho, todas estas obras, las hemos oído en este programa. En aquella época y en estos años, en pocos años, estrenó las siete canciones populares, El amor brujo y también Las noches en los jardines de España, que las vamos a oír hoy. Como decíamos, Las noches en los jardines de España fueron iniciadas en París en el año 1909, en sus años de formación allí en Francia, y terminadas en Sitges en el año 1915, aunque luego se estrenaron en Madrid. El estreno, como hemos dicho, tuvo lugar en el año 1916 en Madrid, pero las terminó allí en Sitges, porque en Sitges fue donde recaló cuando, al empezar la Guerra Mundial, Falla se vino hacia España. Si nos remontamos al comienzo, el maestro Falla residía en París durante aquellos años, como habíamos dicho, entre 1907 y 1914, para completar su formación que había recibido en España, principalmente en la ciudad de Cádiz, que fue su primera gran ciudad. Allí, en París, recibió el aliento de Ricardo Víñez para convertir esta obra en una obra para piano de orquesta, pero no solamente de Ricardo Víñez, también recibió el aliento de Isaac Alvéniz, que era un grandísimo músico español y que también hemos conocido en nuestra serie de programas. Fue alentado para crear una obra en la que el piano fuese protagonista frente a una orquesta. Según estos dos personajes, Ricardo Víñez e Isaac Alvéniz, faltaba una obra en el repertorio español en el que el piano y la orquesta tuviesen un nivel muy alto, y Falla fue el encargado de hacer esta obra. Falla, como habíamos dicho, se fue a Sitges. ¿Y por qué se fue a Sitges allí a vivir cuando salió de Francia al principio de la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues porque allí tenía una casa, un amigo suyo, que era un pintor famoso llamado Santiago Rusiñol. Este pintor le acogió en su casa y Falla, encantado, aceptó esta invitación. La cuestión es que en aquella época Santiago Rusiñol, que, como hemos dicho, era pintor, estaba preparando una exposición y tenía más de 30 cuadros preparados para esta exposición en la que en aquellos 30 cuadros se describían jardines de España de una manera, bueno, pues al estilo de Santiago Rusiñol, lógicamente. Quizá, y no es muy fácil, o sea, no es muy difícil aventurar la teoría, Falla se vio influido por la visión de estos cuadros para cambiar el título de su obra y ya no llamarla Impresiones sinfónicas para piano y orquesta, sino Noches en los jardines de España. Ambas teorías de la influencia española y francesa, tanto por los cuadros como por la influencia impresionista de la música francesa, son las que tienen esta obra en sí, ¿no?, influencia francesa y española. Y precisamente es aquí donde reside gran parte del encanto que posee esta obra. Es un modo muy original del tratamiento del ritmo como la introducción de motivos y escalas españolas en las que están moldeados la orquesta, pero al estilo francés de la música impresionista francesa. Fernando Sopeña, que es uno de los musicólogos españoles de más prestigio, nos ilustra sobre el término Impresiones sinfónicas para piano y orquesta y que era como se denominó primeramente, ¿no? Y este Sopeña lo que hace es extraer del diccionario de María Moliner la definición de Impresiones, que os la voy a leer. Dice, huella o señal que deja una cosa contra algo que se aprieta. Y, efectivamente, esto es lo que evocan las Noches en los jardines de España. En las partes solistas, el piano se encarna de alguna forma en los instrumentos típicos del folclore español, ¿no? La guitarra imitando sus rasgueos, el arpa haciendo los glisandis y la percusión con los pasajes rítmicos. Esta sonoridad es la que Falla va a desarrollar a lo largo de toda esta obra y que evoca, de alguna forma, la tradición de la música española y en la tradición de toda la música popular española, ¿no? Que es lo que quería decir. Una última cosa, antes ya de centrarnos en la explicación de las Noches en los jardines de España, es la definición que da una paisajista llamada Consuelo Correcher, que explica el porqué y la atracción de la primera palabra del título que le puso Falla a esta obra, que es Noche en los jardines de España. Y decía que en las noches hay un mayor silencio. Incluso el jardín se acalla y tan solo se oye el rumor del agua, que es el que parece prevalecer en la nocturnidad de los jardines. Decía esta Consuelo Correcher que la visibilidad es menor, aunque determinados elementos naturales pueden resaltar en la oscuridad. Así, el tacto, el gusto, permanecen neutrales y es invasor el perfume, incluso en algunos casos es exclusivo de la noche, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Hay plantas que por la noche tienen una mayor intensidad en sus perfumes, ¿no? Es la noche cuando menos se ven los jardines y es cuando más se imaginan, cuando más se intuyen, más se sueñan, cuando se da mayor presencia al misterio. Y así, esta paisajista que da esta explicación sobre la interpretación de las noches en los jardines de España, dice, asimismo, se señala que los tres elementos más importantes en un jardín son el agua, el perfume y el diseño o arquitectura del jardín. De esta forma, la música de Falla podría también calificarse con estos tres mismos elementos. Bueno, y vamos ya directamente a explicar un poco las noches en los jardines de España en cuanto a la audición que vamos a hacer, ¿no? Estas impresiones sinfónicas para piano y orquesta están estructuradas en tres movimientos y lo vamos a oír así. Vamos a oír el primer movimiento con una breve explicación y luego el segundo y el tercer movimiento hay que oírlos de una manera continuada porque no hay interrupción entre ellos, ¿no? Así que vamos con ello. Estos tres movimientos tienen, así como también estamos diciendo, el título sobre tres jardines. Están ambientados o inspirados en los jardines. El primero de los movimientos es el generalice. Y la estructura de la partitura quedó acotada por estos tres movimientos de una forma intencionada, lógicamente, por el propio Falla. Así que el generalice, que es el primero, que significa jardín del arquitecto y volvemos otra vez a la explicación que habíamos hecho antes, ¿no? La importancia de la arquitectura en el desarrollo del jardín. Bueno, pues está inspirada en la Alhambra Granadina, como no podría ser de otra forma, ¿no? Aquí este es el contraste que hacemos en el programa, ¿no? La primera parte del programa con María de Pablos habíamos hecho música castellana y ahora vamos a por la música alambrista, a por la música inspirada en la Alhambra. A la ladera de la colina está el jardín que evoca las fuentes de agua y los cipreses que flanquean estas fuentes de agua. Es una estampa irrepetible donde las atmósferas sonoras invitan a la ensoñación y a la magia que desprenden los arabescos y los acordes que la recorren, ¿no?, que están perfectamente diseñados en la música de Falla. Así, las ideas melódicas son de carácter modal y están basadas en el folclore andaluz, como no podía ser de otra forma, ¿no? Ya sabemos que el folclore andaluz es la principal inspiración en la música de Falla. La melodía inicial está presentada por el arpa y es lo que vamos a oír para empezar a conocer esta obra. Bueno, vemos como sobre esos acordes de la orquesta hemos oído esas notas simples que estaban protagonizadas por el arpa y que nos indican el primero de los temas, ¿no? Después, y a continuación, vemos como las violas, que es un instrumento medio en cuanto al timbre, ¿no?, que no son ni muy agudas ni muy graves, las violas toman el tema y lo hacen de la siguiente manera. Bueno, veis como las violas hacen este protagonismo en el tema y hacen una línea que podríamos describir como ondulante, ¿no?, que no es otra cosa que un intervalo de medio tono que asciende y desciende continuamente y que no es sino una emulación del estilo del canto de las saetas, por ejemplo, ¿no? Luego, a continuación, el piano lo que hace es recoger todas estas sugerencias de esta manera. Veis que también recoge ese tema ondulante que va hacia arriba y hacia abajo, pero también utilizando lo que habíamos dicho, ¿no?, el recurso del arpegiado de la guitarra que podría también constituir de un arpa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y todo este tema, todo este primer movimiento dedicado al Generalice, pues esto sería un poco lo que vamos a oír. Ahora lo que vamos a hacer es oírlo de una manera continuada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, tras este ambiente festivo. Bueno, tras este ambiente festivo que es de carácter brillante tanto para el piano como para la orquesta, se llega a un final de forma sosegada y este final podríamos decir que tiene este aire intencionado, ya que de una forma serena se camina hacia el silencio que está al final de la partitura. O sea, el final de la obra es una obra que acaba prácticamente en un pianísimo que aboca en el silencio. De tal manera que el propio Falla en su partitura anota para el piano sonido extinguido pero sin levantar las manos de las teclas del piano. Es decir, que la impresión que produce esta obra en el escenario cuando se va a oír de una manera directa es que el pianista tiene las manos sobre el piano bajando las teclas del piano pero sin embargo no hay ningún sonido en el escenario porque el sonido se acaba de extinguir. Bueno, pues este es el ambiente en el que Falla quiere que termine esta obra. Bueno, pues vamos a oír estos dos movimientos. 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 Bueno, pues vamos a oír estos movimientos. Bueno, pues vamos a oír estos movimientos. ¡Suscríbete! 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 titulada las noches en los jardines de españa y él decía y abro comillas si estas impresiones sinfónicas han logrado su objeto la mera enumeración de los títulos debe constituir una guía suficiente para el oyente aunque en esta obra el fin para el cual fue escrito no es otro que evocar el recuerdo de lugares sensaciones y sentimientos los temas empleados se basan en los ritmos modos cadencias y figuras que distinguen la música popular de andalucía aunque rara vez están usados en sus formas originales la orquestación emplea frecuentemente y de manera convencional ciertos efectos peculiares de los instrumentos que se utilizan en esta región de españa la música no tiene ninguna pretensión de ser descriptiva es meramente expresiva pero algo más que los sonidos de los festivales y danzas han inspirado estas evocaciones de sonido cierro comillas bueno esto es lo que el propio falla dijo de su obra bueno y esperando que os haya gustado y convocándoos al próximo miércoles y la próxima semana para que tengamos un nuevo rato de música clásica aquí en niña radio en el programa oír y cañar oír y cañar perdón nos despedimos y esperamos encontraros en la semana próxima adiós y historia y y Gracias.